En el estudio, me da mucho gusto poder saludar a la doctora Laura Elisa Basagoitia González. Ella es médico, nefrólogo, adscrita al servicio de trasplante renal. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. No, de verdad, muchas gracias. Y el doctor también nos acompaña, el doctor Marco Antonio San Martín Uribe, le cirujano general y cirujano de trasplantes. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Qué gusto poder platicar con ustedes. Oigan, a ver, primero, para entender un poco qué terrenos estamos pisando, ¿existe o no existe en México la cultura de la donación, doctora? Nosotros como personas, ustedes especializados en donación de riñón, ¿a qué se enfrentan, qué se encuentra en este momento y cuál es la realidad de la donación de órganos? Sí, desafortunadamente nos enfrentamos a una desinformación constante. La gente tiene todavía muchos mitos, muchos miedos de donar. Cuando tenemos el caso de un donador fallecido, a veces la familia no acepta donar los órganos. Y en los donadores vivos existe tanto miedo de si yo como donante me enfermo posteriormente a insuficiencia renal, ¿qué consecuencias puede tener esto? En los pacientes diabéticos todavía en algunas culturas se les dice que no pueden ser candidatos a trasplante cuando esto es equivocado. Doctor, ¿quiénes pueden o cómo está el tema de donar un órgano? ¿Quiénes podemos donar un órgano? ¿Cuáles son los órganos que se pueden donar? Sí sé que ustedes son especializados en temas de nefrología, lo que tiene que ver con los riñones, pero ¿cuáles son los órganos que se pueden donar? Bueno, se requiere para poder ser un donante vivo, primero que nada ser mayor de edad. Y para ser un donante cadavérico pues solamente el deseo de donar. Se pueden donar órganos, se pueden donar tejidos. En cuanto a los órganos sólidos, se puede donar riñón, se puede donar corazón, se puede donar hígado, páncreas. En cuanto a tejidos, se puede donar córnea, se puede donar piel, se puede donar hueso. ¿Cuál es la tasa de donación que existe? En particular, dediquémonos al tema de los riñones. ¿Cuántos enfermos existen? ¿Cuántos donantes hay? ¿Y cómo estamos trabajando nosotros? ¿Y cómo está el mundo? Pues desafortunadamente, ahorita en la última estadística en el Senatra, están en lista de espera casi 12 mil pacientes en espera de un trasplante de riñón. Se dice que de donantes vivos solo hay 7 por cada millón de habitantes, que es una tasa muy baja, y más o menos se diagnostican 100 nuevos casos por cada millón de habitantes. Entonces, esto nos deja en un problema importante para poder tener accesibilidad de trasplante. Oiga, doctor, el riñón es uno de estos órganos, Vaya, tenemos dos riñones, cada ser humano tiene dos riñones. ¿Todos podemos donar un riñón en caso de que un familiar o de que alguien cercano y que seamos compatibles lo podemos donar? ¿Podemos aportarle esa oportunidad de volver a vivir y de volver a tener este proyecto? Sí, en realidad no todos podemos donarlo. Hay un protocolo de estudio para poder ser donante de riñón. Entonces, las personas que tienen un familiar que tiene insuficiencia renal y tienen un potencial donador se tienen que acercar a un grupo de trasplantes para que se inicie este protocolo de estudio. De esta forma nosotros podemos corroborar que los dos riñones están en buenas condiciones, que tienen un buen funcionamiento como para poder nosotros tomar un riñón y que no metamos en problemas al donante. Doctora, ¿qué pone en riesgo un riñón? ¿Qué pone en riesgo? Ajá. ¿Como donante? No, 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 como nosotros como personas, para no necesitar una donación de un riñón. ¿Cómo podemos cuidar nuestros riñones? Bueno, la enfermedad renal, en México la principal causa en el adulto es la diabetes y la hipertensión, que son enfermedades que podrían ser prevenibles. Ajá. Entonces, no subir de peso, el sobrepeso, la dislipidemia, la hipertensión, el consumo alto en sal, la falta de ingesta adecuada de líquidos, el consumo de tabaco, es un factor de riesgo, por ejemplo, para cáncer de riñón, el alcoholismo en exceso, realmente es llevar a una dieta balanceada, sobre todo el desarrollo de diabetes y hipertensión. Hay otras causas de enfermedad renal que llamamos glomerulopatías, que bueno, eso, las etiologías son muchas, no está todavía descrito la etiología exacta, pero en general diabetes, hipertensión y enfermedades crónico-degenerativas. Nosotros como seres mexicanos, como información genética, ¿somos más propensos a enfermedades renales? Sí, en realidad, por nuestro estilo de vida y por nuestra genética, tenemos predisposición a tener esas enfermedades crónicas y que pueden desarrollar o pueden evolucionar también con la insuficiencia renal o acompañarse con la insuficiencia renal. Doctora, ¿qué señales debemos estar alertas nosotros como personas que quizá no somos muy, no tenemos esa mala cultura de checarnos, de hacernos análisis clínicos? ¿Se recomienda mínimo una vez cada año? ¿Mínimo? ¿Cuáles son las señales que debemos estar alerta y que debemos como personas ir a un doctor antes de que las cosas comiencen a ponerse peores? Algo que puede dar mucha información y es un método accesible, económico, es realizar un examen general de orina, una química sanguínea. Si no hay posibilidad de hacer la química, con que se haga el examen general de orina. Ver las características de la orina. Si la orina tiene espuma, eso no es normal. En el caso de los diabéticos e hipertensos, acudir cuando menos una o dos veces por año a revisión nefrológica, que no lo hacemos, no se refieren los pacientes tempranamente. Cuando nos llegan ya a nefrología referidos, ya está en una etapa terminal o predialítica, donde ya muchas veces no podemos hacer mucho por el paciente más que mejorar sus condiciones, otorgar una terapia sustitutiva de la función renal en diálisis, hemodiálisis, o proponerle un programa de trasplante. Creo que empecé mal la charla. ¿Qué hace el riñón? ¿Qué función tiene el riñón en nuestro cuerpo? Sí, el riñón es uno de los principales filtros que elimina toxinas, pero tiene varias funciones aparte de eliminar estas toxinas. Mantiene la hemoglobina, mantiene una presión adecuada, mantiene un buen equilibrio de minerales. Entonces, principalmente la función que conoce todo mundo es el del filtro. Sí, 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 lo conocemos así. Desde la escuela nos dicen que es como el filtro de nuestro cuerpo. Oiga, doctora, ¿cómo nos podemos acercar a ustedes, al Instituto Mexicano del Seguro Social? Seguramente debe haber asociaciones civiles que promuevan la donación, en particular lo que existe dentro del riñón. Nosotros como sociedad, ¿cómo podemos apoyarlos? Nosotros como medios de comunicación. Pues a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, existen ya programas establecidos de trasplante en diferentes hospitales, en los terceros niveles, nosotros en segundo nivel, pueden acudir. Las puertas siempre están abiertas para buscarnos, ¿no? En cualquier momento, de lunes a viernes, en un horario de siete y media a catorce horas. Oiga, doctor, yo he visto que hay luego tarjetas, pequeñas tarjetas. Existen las leyes. Y ustedes, como doctores, ejercen una profesión que es bien difícil porque maneja, vaya, depende la vida de las personas. Tomar las decisiones es muy complicado. He visto que hay asociaciones que luego promueven pequeñas tarjetitas que las traigas en tu cartera porque te puedes hacer y convertir en un donante. ¿Esto es válido o no es válido? ¿La legislación en México las toma o no las toma? ¿Qué terrenos son los que pisan ustedes también? Sí. Es bueno porque la gente, de alguna u otra forma, mediante esas tarjetas, expresa su deseo de donación. Sin embargo, la ley, hasta la actualidad, la pura tarjeta no es suficiente. Tiene uno que dejar por firmado el deseo de donar. Y lo más importante es que uno, si tiene el deseo de donar, lo haga del conocimiento de los familiares. Porque finalmente, si uno tiene un problema de muerte cerebral, pues no me van a pedir a mí mi deseo. Hay que solicitar la autorización de los familiares. Entonces, si nosotros en algún momento le comunicamos a nuestros familiares que teníamos el deseo de donar, para ellos es más fácil tomar la decisión de la donación. Entonces, bueno, esto ayuda definitivamente el que uno tenga la tarjetita porque expresa de alguna u otra forma ese deseo. Pues, doctor, muchas gracias, doctor Marco Antonio San Martín Uribe, cirujano general y cirujano de trasplantes. Entonces, muchas gracias y aquí estaremos promoviendo y anunciando lo que se está haciendo al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y generando una cultura de trasplante de órganos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la oportunidad. Muchas gracias. Y doctora Laura Elisa Basagoitia González, médico nefróloga adscrita al servicio de trasplante renal. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes que todo, cuidarnos, ¿no? Cuidarnos. Medicina preventiva. Prevención, así es. A ver, denos otros tips para cuidar nuestros riñones. Pues, realmente, el consumo alto en refrescos que tenemos en nuestro país, desafortunadamente, eso es algo de lo que nos genera diabetes, nos genera hipertensión, obesidad, ¿no? Que el paciente acuda a un control, a una revisión. A automedicarse también es muy grave, ¿verdad? Ay, bueno, el consumo crónico de analgésicos, eso a la larga puede generar daño a la función renal. El ácido úrico elevado, el sedentarismo, son muchos los factores. No es, en realidad, uno solo lo que lleve a la insuficiencia renal crónica. Bueno, pues, ya está. Y, indudablemente, hacernos un chequeo mínimo una vez. Y nada de acudir al internet. Así es. Porque luego uno se siente mal y ahí pica y, ay, mira, me pasó esto. Así es. Oiga, doctora, pues, qué gusto. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Son las 8 con 43 minutos. Es el tiempo del Centro del País.